¿Necesitas comprar maquinaria para minería subterránea o exploración de recursos? XCMG es la marca líder en el mercado. Llegó al Perú y tiene una gran variedad de productos. ¿Cómo? Scoop Tramp, Jumbo, son máquinas de varias capacidades, pequeña, mediana y grande minería. Damper articulado, plataforma de perforación. Road Header, son máquinas de alto rendimiento que integran la minería subterránea, minería al aire libre, de control y otros. Estos equipos son de alta calidad, con garantía y certificados. Distribuimos a todo el Perú o puedes visitarnos en Lima o Arequipa. Además, tenemos repuestos de cada maquinaria. Brindamos capacitaciones de operadores, servicio técnico y post-venta especializado. Para solicitar mayor información, envíanos un mensaje por WhatsApp.